Estamos en línea, estamos online, en este, el mejor live de viernes por la noche, gracias a toda la gente que está con nosotros. Este que va a ser un momento muy agradable, muchas gracias a toda la gente que se empieza a conectar. Por favor, compartan, porque como ya acuñamos este dicho de todos los viernes, lo bueno, lo bueno se comparte. Y hoy, hoy tenemos una bohemia extraordinaria. Señoras, señores, yo soy Bruno Ponce y le doy la bienvenida a Geisel Torres. ¿Cómo estás, Geisel? Hola, este que va a ser un momento muy agradable, muchas gracias a toda la gente. Ahí estoy escuchando. Ahí, te estoy escuchando doble, ahí está. Nada más que lo monté, mi querido Geisel. Para ti, ya se me fue aquí en las últimas. No te preocupes, nada más aunque le pongas ahí, y estamos listos. ¿Cómo estás, Geisel? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Qué gusto. Gusto, gusto saludarte, y pues en este viernesito, el penúltimo viernes de noviembre, y yo no sé cómo te trató a ti la vida, pero te vamos a platicar. Antes déjame darle nuevamente, tenía mucho tiempo que no lo veía el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Nico? Muy contento de volverte a ver después de esa gira tan larga donde te fuiste. Pues ya estás, te damos la bienvenida, mi querido Marito, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y Geisel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Pues ya estamos, ya estamos, señoras, señores, platicando aquí con Geisel. Quiero comentarles que, pues bueno, él es de Tuxtepec, Oaxaca, de refugio, allá en Tuxtepec, Oaxaca. Y esto está al límite con Veracruz, mi querido listo, para la gente que dice, Oaxaca con Veracruz, sí. Veracruz con Oaxaca, Oaxaca con Veracruz, señores y señores. Una fe de ratas, una fe de, dilo tal cual, hace rato tuvimos programa. Y yo dije, ¿cómo? Pero es que me fui a las costas, o sea, perdón, disculpe. Yo dije, ¿cómo están juntos? Pero sí, hay limitancias, claro, por supuesto. Pero sí están, por supuesto. Oigan, y les platicaba de Geisel, él es cantautor, lo van a escuchar ahorita. Es virtuoso, toca muchos instrumentos. Y el género que él domina es la canción contemporánea con raíz mexicana. La verdad, yo lo escuché previo a este en vivo, señores y señores. Y es una delicia escuchar a Geisel, usted lo va a escuchar. Así que conózcanlo, apóyenlo. Es mexicano, orgullosamente mexicano. Y hay que apoyar lo mexicano, pero no solamente lo mexicano, lo latino. Amigos que nos están viendo en Centroamérica, Sudamérica, apoyemos lo latino. Y apoyemos la buena música, porque esta es buena música. Usted lo va a escuchar el día de hoy. Y pues bueno, mi querido Geisel, antes de que te toques la primera rola y que Leo nos diga quién se va conectando, estoy aquí viendo en mis notas todo lo que me pasó a la gente de redacción, porque aunque no lo creas, tenemos gente que investiga y te investigaron muy bien, mi hermano. Comenzaste a los ocho años. ¿Cómo puede ser posible que a los ocho años ya andabas ahí tocando? ¿Cuántos instrumentos tocas? ¿Tocas la jarana? ¿Tocas la guitarra? ¿Tocas, este, obviamente ahí estoy viendo ya el teclado, el piano? ¿Qué más tocas? Pues todos los instrumentos, bueno, muchos instrumentos de cuerda, como tienen una relación, pues como que se me dio muy, muy fácil relacionarlos. Y bueno, cuerdas, jarana, requinto, mandolina, violín, viola, todo esto que tiene mucho que ver con relaciones, acordeón, banjo, guitarra, requinto. Lo que sea. Y pues el piano tiene relación con otros, ¿no? Claro. ¿Nombre? Aliento, no, no, creo que nada más la nota dice por ahí, la armónica, pero no más. La armónica. Bueno, hasta la armónica tiene su chiste, ¿eh? Sí. Hasta la armónica tiene su chiste. Compositor, arreglista, señores y señores. Digo, yo con el simple hecho de ver la jarana y luego me estamos platicando ahorita antes de entrar al aire que una jarana de cinco cuerdas y una jarana de ocho cuerdas. Y la verdad es que yo en alguna ocasión intenté tocar la guitarra. Mi papá toca muy bien la guitarra. Pero yo me desesperé. Yo creo que sé tocar ahí una, dos y más o menos y ya, ¿no? Pero hay que dedicarle tiempo y hay que pues tener mucha paciencia. Y Geisel la tiene precisamente. Geisel, ¿te dedicas de lleno a esto de la música? Sí, sí, me dedico de lleno a que, bueno, de esta persona como, pero aquí está atrás mi estudio. Ajá. Aquí hacemos música y me dedico solo a componer mis canciones y a vivir de mis canciones. ¿Cómo te está yendo con eso? ¿Cómo te estaba yendo antes de la pandemia? ¿Y cómo te empezó a ir después de esta pesadilla de la pandemia? Pues antes de la, yo creo que antes de la pandemia va muy bien. Me considero afortunado. Después de la pandemia, es más que obvio, ¿no? A todos nos empezó a ir un poco, no diría que más bien diferente y hay que transformarse, ¿no? De buscar los medios y ver para dónde jalar, no tratar de bajonearse. Digo, los primeros días sí eran inevitables, ¿no? Todo el mundo andaba bajoneado, pero después buscas qué hacer, ¿no? Como afortunadamente tengo por ahí algunos proyectos que siguen en el curso, ¿no? Y eso de alguna manera pues están como estables y eso hizo que pues pudiera estar tranquilo y estable en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, merma mucho la pandemia en todos nosotros. No, por supuesto. Fíjate que hemos tenido a lo largo de la pandemia precisamente, empezamos a hacer nosotros esto de los lives, esto de comunicarnos pues vía video, vía Zoom, vía obviamente por Facebook con toda nuestra gente porque nosotros somos una estación de radio, somos 100% radio y lo he comentado muchas veces, nosotros la verdad es que habíamos hecho uno que otro en vivo, pero de repente ahí la verdad no es lo nuestro, somos una estación de radio tal cual. Y como tú decías, pues bueno, la pandemia nos cambió, nos cambió, yo creo que para bien, yo creo que ha hecho que incursionemos en otros lares donde no nos habíamos metido antes. Y cómo te está yendo a ti en función a escribir, en función, te lo preguntaba porque te decía que hemos tenido algunos otros invitados y de repente nos dicen que pues se han hasta inspirado, ¿no? En estos tiempos para poder escribir canciones. Entonces, otros de pronto han dicho, no, 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 yo no me inspiro, yo escribo, yo le escribo el amor, yo no le escribo la pandemia, ¿no? Y ha habido como de todo. ¿Tú has escrito alguna canción que haga alusión a esto del encierro? Hice una canción, bueno, no creo en la inspiración, creo que más bien en el trabajo. Hice una canción que no habla como tal de la pandemia, pero sí habla de la historia, de cómo nos van a contar en 200 años, o en 100 años, o en 50, o en 30, ¿no? La historia de hoy es lo que más cercano a la pandemia. Creo que he hecho una canción que se llama Dicen, que justo cuestiono la historia, ¿no? Siempre dicen que hubo un par de torres blancas derrumbadas por poder y trampa, ¿no? Dicen que hubo un nuevo presidente y todos fueron felices por siempre, ¿no? Y así muchas cuestiones que a muchos no les va a gustar, pero que realmente son ciertas, ¿no? Lo que se dice en 50 años a veces son mentiras, ¿no? O la historia a veces está cimentada en mentiras, ¿no? O puede ser que sean verdades, pero son cosas que no nos constan. Y escribí algo sobre eso y dicen que, mi única frase que pongo es, dicen que hubo una pandemia y que en años no encontraron cura, o oscura y que en años no encontraron cura. Fue lo que más he hecho con respecto a la pandemia, la verdad. Pero yo soy como más de componer, por ponerme un tema, de hacer un manto semántico y de estar buscando, buscando, tratando de armar una canción. A mí me cuesta mucho, no sé, digo, a lo mejor habrá sí compañeros que les llegue la musa y ¡pum! escriban la canción. Pues qué chingón, ¿no? Porque está padre así porque ya no te esperas tanto, pero en mi caso yo creo que sí me cuesta muchísimo componer las letras. Muy bien. Pues vamos a platicar, vamos a platicar más adelante de la musa, vamos a platicar más adelante precisamente todo este mundo de la música, pero ¿qué te parece, Keisel? Y vamos entrando, vamos entrando en onda y vamos cantando. ¿Cuál vas a cantar? Esto se llama La Fiesta de Sonidos. Son unas décimas. La décima es una estructura literaria que se hace en todo el país y es octosílabo, diez hacia abajo, la uno rima con la cuatro, la cinco, la dos con la tres, la sexta con la séptima, la décima, la octava con la novena. Es una estructura como el soneto, como la sextilla. Y esto está hecho en décima. El zumbar de un moscardón sonoriza la quietud. El prado como un laúd resuena con el bordón. Un grillo bajo un terrón, su rechinar desparrama y un pájaro en una rama al cielo lanza su trino por el pentagrama fino del musical panorama. El prado como un laúd. El zumbar de un moscardón sonoriza la quietud. El prado como un laúd resuena con el bordón. Un grillo bajo un terrón, su rechinar desparrama y un pájaro en una rama al cielo lanza su trino por el pentagrama fino del musical panorama. La chacha en la casa, gritón, escondida en la hojarasca. Hace que de pronto nazca un hito que el campo en una rama. Una mona lanza un abudo chillido, una vaca surgido. Desparse sobre el potrero y se toma el campo entero. Una fiesta de sonidos. El zumbar de un moscardón sonoriza la quietud. El prado como un laúd resuena con el bordón. Un grillo bajo un terrón, su rechinar desparrama y un pájaro en una rama al cielo lanza su trino por el pentagrama fino del musical panorama. La chacha larga, gritona, escondida en la hojarasca. Hace que de pronto nazca un himno que el campo entona en una rama, en una mona lanza un abudo chillido. Una vaca, su mujer esparce sobre el potrero y se torna el campo entero. Una fiesta de sonidos. Una fiesta de sonidos. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Señoras, señores, canción contemporánea con raíz mexicana es lo que estamos escuchando el día de hoy con Geisel Torres. Yo se lo dije, le dije que eres virtuoso precisamente de los instrumentos y qué buen timbre de voz tienes, Geisel, ¿verdad? Muy bien. Digo, a nuestra RP no le falla. No le falla y no le falló esta vez. Muchas gracias a nuestra RP. ¡Qué bueno! Pues ahí están los resultados, señoras y señores. Váyanse manifestando. Mi querido Leo se quedó... ¡Ya están escribiendo! No, ya están escribiendo. La verdad es que muchas gracias a la gente. Yasmín Fajardo, buenas noches. Mi noche favorita y con un gran invitado. Abrazos grandes. Geisel, Leo y Maro, con todo. Bien. Héctor Caffer, saludos a los sobrevivientes. Saludos al invitado. Editello, saludos. Estrellita Bren, Charito Ponce. Hola. Noyolo de Seda, dice. Saludos. Geisel. ¡Wow! ¡Qué belleza de Jarana! Dice nuestra querida Aurora Pérez. Aplausos. Francisco Abascal, muy buenas noches. Es viernes y es tarde de la noche con ustedes. Muchas gracias, mi querido Paquito. Yoyita R. Estrada, qué gusto escuchar su bello canto. Les saludo desde Morelia, Michoacán. Gracias, Miquel. Saludos a Michoacán. Geisel, dice, Geisel, ¿qué instrumento es ese? ¡Qué bien tocas! Es la pregunta de Miquel Charito. Editello, aplausos. Mi querido Rulo, nieto de Querétaro. Buenas noches desde Querétaro. ¡Qué buena música! Ahí están, se están manifestando poco a poco. ¿Y qué instrumento es ese? Es un requinto jarocho. Este es de cinco cuerdas. Es un instrumento del sur de México, del país. Aunque yo ya tengo mis dudas porque este instrumento lo puede tocar. Hay mucha gente que lo toca aquí en Ciudad de México maravillosamente. y ya es un instrumento que realmente vive en el corazón, ya no tanto en la geografía del país, ¿no? Ya más bien hay muchos grandes ejecutantes aquí y me parece maravilloso que luego andas en la calle y muchos conocen el instrumento y hasta lo tocan, ¿no? Y puedes andar allá en el pueblo donde supuestamente es, y el instrumento ni lo conocen a veces, ¿no? Ya como que no es tanto de allá, es como que ya es más bien de quien lo toca. Un requinto jarocho. Muy bien, ¿no? La verdad es que suena magnífico, pero yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que no todos los instrumentos, o mejor dicho, no todas las personas pueden tocar ciertos instrumentos, ¿no? Y tú, por ejemplo, en este caso, nos has dado una muestra muy bonita de que, pues, este instrumento, me imagino que debe de ser difícil de tocarlo. Pues, como dicen todos los músicos, estudiando cualquiera o cualquier profesión. Pues es una profesión, la verdad, en todas las profesiones, yo creo que hay gente más dedicada que otra, unas que destacan más que otras, ¿no? Creo que en todas las profesiones es igual. Es como, es que siempre me dicen eso, y a veces es complicado, porque decir que ya lo traes es como agarrar la, no sé, agarrar cualquier instrumento y ya lo tocas, no sé, requiere horas de trabajo, estudio, dedicación. Y eso es cualquier profesión. Claro, claro. ¿Cuántos años llevas en la música, mi querido Hazel? Llevo, en mi proyecto, cuando decidí armar mis canciones y todo, ya voy a cumplir 10 años en el 2021, pero en la música desde los 8 años, estoy hablando de 30 años. ¿30 años? Pues es lo que comentábamos al inicio del programa, que pesaron 8 años, mi querido Hazel. Ya me estoy quitando de edad, ¿no? Tendría, ¿qué? 34, creo. ¿34? 34 años, sí. Tienes 42. Yo te recuerdo, mi querido Hazel, tienes 42. Eres del 14 de enero del 78, mi hermano, que no se te olvide. Sí, sí, sí. Oigan, 42, hombre. Pues padrísimo. Quiero mencionar a toda la gente que ya está conectando, que conozcan, conozcan a Gesell, compartan, por favor, esto, apoyemos, como les decía, hay que apoyarnos entre nosotros. Y él ha estado, pues, trabajando con famosos como Hash, como Calimba, Fernando Delgadillo, Alejandra Guzmán, con Tania Libertad, con Eugenio León. Y, pues, bueno, ahí está precisamente la música tan extraordinaria que toca, que toca nuestro querido Gesell Torres, para que lo vayan siguiendo. ¿En dónde te vamos encontrando de una vez para que la gente empiece a darte likes, para que la gente empiece a comentarte, mi querido Gesell? Pues en mis redes, ahorita estoy, ya compartí con todos ahí en la página de Gesell Torres, Figura Pública, y también estoy en YouTube como Gesell Torres, igual. La ventaja de tener un nombre que se inventan sus papás, se googlean y ya, pues, oye, lo único, no hay nadie más, eso es una gran ventaja. Ahí está, bueno, pues, búsquenlo. Búsquenlo, como está escrito aquí abajito, a la gente que no alcanza a ver es Gesell con J, y la segunda E acentuada, Gesell, Gesell. Gesell. Para que lo vaya buscando. Gesell Torres, señores y señores, virtuoso, virtuoso mexicano. ¿No? Y, eh, ¿con qué otra canción nos vamos a ir? Todavía no, eh, no, no nos han pedido canciones, ¿verdad, Miquel Leo? No, pero que vayan haciendo ahí su lista, que nos vayan escribiendo qué canciones son las que quieren y si están dentro del repertorio de Miquel Heysel. Que nos vaya diciendo ahí, este, si sí la toca, no la toca, si la tiene en el repertorio o no la tiene en el repertorio. Fíjate, fíjate que va a tocar dos canciones nada más, covers, y todas las canciones, todas las canciones son de él. Eso es lo extraordinario precisamente de Gesell, que son sus canciones, que es precisamente su musa, como él decía. Y entonces, pues está interesante, porque la verdad es que es una música muy bonita. A mí me ha tocado de repente escuchar gente que canta muy bien, que toca muy bien, pero de repente los escuchas y fíjate que esta canción es mía. Y como que no en buena uno, pero el género de Heysel, no sé si le pasa igual a usted que nos está viendo, pero te hace que entres en onda, te hace cantar, te hace zapatear, ese, pues cómo decirlo, es una poesía, ¿no? Porque inclusive, no escribes por escribir, Heysel, buscas la rima, la rima, pero aparte la rima elegante. Sí, me gusta dedicarle tiempo a la composición. No, me gusta mucho escribir en décima porque es una estructura muy tradicional. Y aparte es una estructura, además, cuando ya la compones, tiene mucha musicalidad, por eso no me gusta escribir en décima. Ok, la gente que te está viendo, que sepa de música, evidentemente va a decir, ah, pues yo sé de lo que está hablando, pero mortales, comunes y corrientes, como el señor del arte y un servidor, ¿qué es eso de escribir en décima? En décima, lo que te decía, la estructura, por ejemplo, cuando hablamos de un autosílabo, una línea de ocho, ¿no? Sílabo, y es hacia abajo, la primera, el primer verso que sería cantar, ¿no? con bailar y soñar. Bueno, el tercer, el segundo verso sería terminación canción con emoción, ¿no? Y esa estructura es la uno con la cuatro y la cinco, la dos con la tres, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena, ¿no? Ok, fíjate cómo entendimos también que Leo te lo va a repetir, Lito. Perfectamente. No hace falta porque, no hace falta porque la gente ya está pidiendo aquí canciones, mira, por ejemplo, Miquea, Yasmin Fajardo dice que, ella ya pidió la de, eh, Luna. Quiere, quiere, la de Luna, Luna, por favor, la amo, Miqueo, Paco Abascal, que toque a la mar, también, Edith, ello, Luna, Toyiza. Si zapateas este son, si zapateas este son, es extraordinaria, eh. Sí, ahorita tocamos estas. Cantar tu nombre, por favor, esa la está pidiendo, Noyolo de Seda, amarte así. Bueno, ya están haciendo, ya están haciendo ahí. ¿Qué te parece si nos vamos ahí a un tema? Y les pedimos a la gente que compartan esta transmisión, y que la recomienden, porque hay que compartir lo bueno, señores, y aquí tenemos algo buenísimo. Es correcto. Un caso de lujo. Señoras, señores, vámonos con Gaisel Torres, esto es Los Sobrevivientes de una radio. Vamos a hacer, ahí, esperemos, esperemos. No me voy a ir al piano, pero. Me hubieras dicho, y te ayudaba a afinar, mi Gaisel, yo sé muy bueno. En el viernes, si se llaman deprisa, ahorita voy a cantar las que nos piden. Vamos a. Sé que no cumplí aquel trato de no amarnos, de medir los pasos, y te fuiste como un padre, y te pudo ser dibujado, y te daía un trazo, en verdad que en ti. Cuando volaron estas alas, y yo en mi cuenta me pedí, cuando un te amo, salió de mi boca. Vuelve para contemplar tu encanto, y bañar, y amaranto en las olas de este mar. Así. Vuelve que ya de ti no me levanto, y el otoño duele tanto, que un sueño viento dentro de un amor. Te fuiste así de seis a gris, a por la brisa, de prisa. Vuelve para contemplar tu encanto Y bañarte amarando en las olas de este mar Azul Vuelve que de ti no me levanto Pero todo huele tanto Soño lento dentro de un Vamos Viste sin desliza, con risa, con la risa De risa De risa De risa De risa De risa Venga fuerte, el aplauso me quedo parito Muy bien, muy bien, muy bien, bravísimo Mira, si se escucharan los aplausos Ahorita la verdad es que serían bastantes Porque aquí nos están Nos están mandando aplausos Muchas gracias Este, mira Nos está saludando Brenda Brenda Ponce Que lo está viendo Está viendo la transmisión Muchas gracias Alfredo Hernández Rivera Saludos Geisel De parte del Chuchumbé No sé Órale, pues no sé O no sé si sea Oye, no sé si sea El Chuchumbé El que está escribiendo O Y era la del Chuchumbé La canción Porque puso ahí Saludos Geisel Chuchumbé Bueno También Omar Rojas Saludos Ese gran amigo Geisel Torres Un aplauso Y aquí a Katy Saludos sobrevivientes Un gran invitado de honor Gracias Silvia Caballero Hola guapos Gracias Angélica Castillo Saludos a todos Excelente invitado Silvia Caballero Hola Geisel Un fuerte abrazo Yasmín Otra vez Ahí tengo reto para Geisel Torres Mara Ponce Leo del Arte Que improvise Unos versos Para los sobrevivientes Bueno Pues ahí está en la mesa Está puesto Es lo máximo Bravo Silvia Caballero Aplausos Aplausos Me late Me late ese reto Miquelito Vamos a retomarlo Vamos a retomarlo bien Como dice Yasmín A ver Mi querido Geisel Ah oye Nada más para aquí A ver Miquelito Sí Adelante Lito Sí No nada más para Aquí este Corregir Alfredo Hernández Dice Si puede tocar El son del Chuchumbe Ok Ahí está Y nada más Será la mención Ok Vamos a hacer el reto A ver Ahora sí Entonces ya vamos A retomar El reto Decía Yasmín Se me hace padre Que si podías Hacer el reto De improvisar unos versos Para los sobrevivientes Yasmín Yasmín Farjado Porque lo pide Yasmín Farjado Es un gusto Que no tengo a diario Toro La gente De gran razón Que además pone el corazón Aquí en los sobrevivientes Muy bien Ahí está A ver Muy bien Muy bien Muy bien Algo pasa aquí Estoy tratando de ver Si son las pilas Pero creo que no No son las pilas Eso es lo que pasa Precisamente cuando está Uno en vivo Señores y señores En vivo Pasan este tipo de cosas Pero Mientras tanto Pues toda la gente Que se está manifestando Compartan Compartan por favor Yo les quiero platicar Mientras Geisel está ahí Checando su Su guitarra En el 2012 Geisel musicalizó El cortometraje Desechables Este cortometraje Que fue dirigido Por Abraham Robert Mismo Señores y señores Que ganó El primer lugar En categoría De ciencia y ficción Aquí en México Y pues bueno Un evento Organizado por Cinépolis El cual pues fue Orgullosamente Musicalizado Por Geisel Torres En 2013 Con Eugenia León Es cuando Eugenia León Te invita precisamente Geisel A estar con ella Participar con ella Como solista En sus 30 años Para celebrar Sus 30 años De carrera artística Entonces Vayan Vayan viendo El calibre De Geisel Para que Perdón que Que sea tan reiterativo Pero para compartir Y compartir Lo bueno ¿Con qué nos vamos a ir Ahora Geisel? Vamos a hacer Si zapateas este son Ah muy bien Venga Vamos Guarda mi corazón En tu voz Cuérdeme la razón Por favor Me has doblegado El alma Y cuando tú no me ves Sueño que un día Besaré Esa figura En tu espalda Sueño que Divunaré Mi verso Sobre tu espalda Si zapateas este son Vendrá una ruta Mi vela Y flotar Mi ilusión Arrabe Tu cadera Cada caricia De amor Será un granito De arena Y con la brisa Del bar Versará Luna llenar 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 Muérdeme la razón, por favor, me has cobregado el alma y cuando tú no me beses, sueño que un día besaré, desafígurando tu espalda, sueño que dibujaré mi verso sobre tu espalda. Muérdeme la razón, por favor, me has cobre el alma y cuando tú no me besaré, desafígurando tu espalda. Muérdeme la razón, por favor, me has cobre el alma y cuando tú no me besaré, desafígurando tu espalda. Cada caricia de amor será un granito de arena y con la brisa del mar versará luna llena. Bravo, 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 señores. Oye, ¿eso sí fue un son o no fue un son? Un son carocho. El ritmo de son, pero es una canción mía. Es una canción que compuse y es una canción, pues no, no. El ritmo es lo único que ocupo y el instrumento. Y ya lo demás, pues ya es muy moderno. Claro. Suena mexicano, suena contemporáneo, suena como tú dices, estas mezclas tan mexicanas, tan carochas, pero con un toque tuyo. ¿Cómo le haces para escribir estas canciones? Hablábamos de la musa hace rato, me quedo que hice. ¿Cómo te llega la musa? Pues, la musa me llega trabajando siempre. Y ahí, si de repente aparece y me agarró trabajando, pues ya la hice, ¿no? Decía un amigo que la musa llega, pero te tiene que encontrar trabajando. Y es algo que me gusta hacer, siempre estar escribiendo cositas pequeñas. Y de repente por ahí brota alguna idea, ¿no? Y de repente sale ahí un destello y ya de repente se hace canción. Entonces, constantemente estoy escribiendo. A mí me cuesta mucho escribir, honestamente. Entonces, por eso es a lo que más le dedico tiempo, a estar constante en las letras. Trabajo constante, trabajo constante. Claro. Y de ahí estoy escribiendo algo. Oye, ¿no eres como Agustín Lara, que decía que su musa era el hambre? Pues, también. También. Esa es la máquina de trabajo, ¿no? Así, la que te impulsa. Yo creo que la musa de muchos, ¿no? Inclusive los de nosotros que no hacemos música, esa es la musa del hambre, precisamente. Sí. ¿Cómo vamos? Pues, mira, aquí se están manifestando. La verdad es que ponen puros aplausos. Saludos. Ricardo Vera dice, saludos, Máster. Geisel Torres, saludos. Bravísimo. Katy, igual, Yasmín. Están muy activos. Muchas gracias por estar comentando. La verdad es que muchísimas gracias por estar compartiendo también. Les agradecemos bastante. Y creo que es importante también que ellos, pues, nos estén platicando qué le quisieran preguntar a mi querido Geisel y que nos digan qué quieren saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces en tus tiempos libres? O, ¿tienes tiempos libres, mi querido Geisel? Pues, sí, sí tengo tiempos libres. A veces veo una que otra película porque me gusta ver películas como, pues, comerciales, como todos, ¿no? No, 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 no soy muy de las series. Las series no me gustan. Siento que es mucha pérdida. Ok. Ah, guau. Pero, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Ciencia ficción? ¿Comedia? ¿Drama? Sí, sí, sí. Lo que me gusta son las comedias románticas. Ah, muy bien. Conmigo me gusta ver películas de superhéroes y cosas así. Y creo que son como los dos géneros que veo. Pero no me gustan las cosas trágicas o alguna historia muy real en donde tengas que llorar y eso no pasa. Y me gusta cocinar. Creo que es una de las cosas que disfruto mucho. Cocinar. Los tiempos libres son, creo que, esos. Por ahí me gusta subir a la Cusco allá a hacer cosas. O sea, y el, este, sembrar y cosas así. Ah, no hagas tantas pausas. Que si les gusta subir a la Cusco a hacer cosas. Y haces pausas. Bueno, esas todo el mundo las hace, no nada más yo. Oye, aquí me está diciendo Yasmín. Dice, me encanta que alguien tan virtuoso trabaje tanto para lograr tan hermosos resultados. Hablando del tema de las canciones. ¿Tú qué sientes al escuchar este tipo de comentarios? Y bueno, no solamente de los que ahorita están, pues, escribiendo, me quedo, Heysel. Sino de otras personas que te hayan dicho diferentes comentarios. ¿Cuál ha sido el mejor comentario, el que tú más recuerdes? Híjole, es que es maravilloso cuando alguien te dice algo bonito, un comentario lindo. Porque de alguna manera es como la semilla del esfuerzo, el trabajo, ¿no? El resultado del trabajo. Que logres enganchar con una persona y que logres hacer la canción suya es maravilloso, ¿no? Creo que es increíble. Y a veces uno no conecta con ciertas canciones, pero el público sí, ¿no? La gente que está contigo. Y eso, eso se agradece mucho. La verdad es que no recuerdo así un comentario bonito, este, pero, o sea, es que sí han sido varios. No, 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 no recuerdo alguno así como que fuera tan especial. Muy bien, muy bien. La verdad es que, pues, me imagino que son varios, ¿no? O sea, la verdad es que esta trayectoria que tú tienes ya de músico, de, obviamente, compositor y demás, cantante, pues, te ha dejado muy buenas satisfacciones. Entre ellas, ¿cuál ha sido la mejor? Pues, yo creo que vivir de la música, vivir de esto es lo que, lo más maravilloso, ¿no? Poder hacer lo tuyo. Y, este, y decía un amigo ahí, compositor muy, muy, este, muy famoso, no lo voy a quemar, pero dice, un día me dijo, oye, qué maravilloso que, este, que puedas vivir de tus canciones y tocar tus canciones. Dice, es bonito vivir de la música, pero es más bonito vivir de tu música. Y se me quedó muy grabado y dije, ay, sí, sí, es cierto, no lo había, este, no lo había, pues, tomado así, ¿no? Yo lo veía de otra manera y, pues, ese día que me lo dijo, dije, oh, qué chido. Y se me quedó grabado y dije, pues, creo que lo maravilloso es que vivo de mis canciones. Padrísimo. Padrísimo, pues, ¿qué te parece, mi querido Leo? Bueno, si nos vamos con otra canción, si Giselle ya está listo y para que la gente no se nos vaya enfriando, ¿no? Y digamos, salud. Sí, claro. Sí, por supuesto, hay que decir salud, pero aquí está. Esta es una canción que le escribí a las bailarinas de folclor, un homenaje a las bailarinas de folclor. Las bailarinas de folclor para, es como muy necesario su tarima, ¿no? Que sea de madera y sus zapatos son muy importantes, su falda, ¿no? Su blusa tejida, es como para un religioso su biblia, ¿no? Casi, casi así es. Y escribí esta canción que se llama Déjame, dedicado a las bailarinas de folclor. Déjame buscar en las pasiones La tarima para tus tacones Ver si encuentro entre mis intenciones Maquillaje para tus dolores Déjame echarme en un barco Y en tu cuerpo río abajo Con un beso o algún atajo Me lleve a tu corazón Déjame tener la excusa De tejerme entre tu blusa O en tu cicatriz confusa Perderme en algún rincón En tu cuerpo andar Para ir a buscar Formas para colorear mi sol Déjame buscar en las pasiones La tarima para tus tacones Ver si encuentro entre mis intenciones Maquillaje para tus dolores Déjame echarme en un barco Y en tu cuerpo río abajo Con un beso o algún atajo Me lleve a tu corazón Déjame tener la excusa De tejerme entre tu blusa O en tu cicatriz confusa Perderme en algún rincón En tu cuerpo andar Para ir a buscar Formas para colorear mi sol Déjame tener la excusa De tejerme entre tu blusa Déjame tener la excusa De tejerme entre tu blusa En tu cuerpo río abajo Con un beso o algún atajo Me lleve a tu corazón Déjame tener la excusa De tejerme entre tu blusa O en tu cicatriz confusa Perderme en algún rincón En tu cuerpo andar Para ir a buscar Formas para colorear mi sol Para colorear mi sol Para colorear mi sol Para colorear mi sol ¡Bravo! ¡Bravísimo! Oye, está padre la letra, ¿eh? Oye, no sé por qué a mí me dio la impresión A ver, a ti Leo, amigos que nos están viendo Que esa canción no fue para bailarinas Esa canción fue para una bailarina específica Ah, bueno, sí, pues Digamos que está Está como Mejor no hablemos de esos temas Ya vi que te metrabaste Pero sí escuché ahí Como que vale de cara Me va a causar conflicto ahorita Que mi canción se la quiere asignar a una musa Y tanto que me esmeré trabajando Oye, yo siempre hago alusión Mi querido Leo Amigos que nos están viendo Que el Zoom No hace No hace Justicia, pues A toda la gente Que se dedica a la música Porque la verdad es que Pues de repente Las guitarras Se pueden escuchar Huecas o mudas No sé Los sonidos se bajan Y aún así se oye muy bien Aún así Se oye extraordinario Entonces Sigan Sigan por favor a Gaisel Ya estás en Spotify Ya te estuve escuchando en la mañana Gaisel Ah, qué buena onda Gracias A toda la banda Hay que nos escuchen en Spotify Amigos Ya está ahí en Spotify Ya voy a subir en diciembre El otro disco Bueno El disco nuevo Ok Pues bien, ahí vamos a estar Escúchelo Vale mucho la pena Para mañana Mira, por ejemplo Mañana que es sabadito Y que mucha gente Se pone a hacer la carnita Asada Y que están ahí Esta música está Muy ad hoc Para estar platicando Para estar escuchando Buena música Para echarse una cervecita Un vino tinto Mientras están cocinando Y pues mañana Mañana sábado Es muy buen pretexto Para que se conecten Acuérdense Métanse a Spotify Y pongan ahí Gaisel Torres Y disfruten Disfruten de esta música Música extraordinaria Oye, me quedo Gaisel ¿Quién es tu Ya nos platicaste Ya la musa no Musa ya no Ya la musa me dijo Que ya no Y ya la metí en la esposa Ahora no Le iba a preguntar ¿A quién admiras? De la música mexicana De la música mexicana Híjole Es que hay un arsenal De gente Que es bien talentosa De verdad Miro muchos grupos De son jarocho De son huasteco De gente que hace Canción contemporánea También Este Muchos compositores Y Hay un mundo De música En México Increíble Desde el que hace Cumbias Hasta el que hace jazz Es maravilloso Poder escuchar Tener una gama Impresionante De géneros Que ahora Me cuesta mucho Como lo que hablábamos Hace un rato De repente Encasillar a una persona En un género Es complicado Ya se ha abierto Tanto Que ya es imposible Entonces Hay una gama Impresionante En México Y la verdad Es que admiro Muchísima gente Muchísima gente Cuando vas trabajando Tanto Y vas conociendo Tanto Te das cuenta Que llega un momento En que hay que disfrutar La música Me decía Ida Morelia Que es una jazzista Que yo admiro mucho Que la música Es como la comida Tú llegas Y la pones en la mesa Y decides Si te gusta o no No puedes hacer más Si te gusta Te la comes Y si no Pues ahí la dejas Y entonces Yo creo que En ese sentido Ahora me he dedicado A disfrutar de la música De todos los géneros Solo hay un género Que no escucho Que todo el mundo sabrá Dilo, dilo Dilo, dilo No pasa nada No pasa nada Bueno Dos géneros La banda De esta Pero bueno Narcocorridos Y todo eso Pues no es Mío Pero no es lo mío Ni el reggaetón Tampoco no es lo mío Uno que otro El reggaetón A lo mejor Sí lo escucharía Si no tiene Un lenguaje Tan complicado Pero Pero de ahí En adelante Escucho un grupo Maravilloso Que se llama Los Caracoles Que soy fan Desde que soy chiquito Que cantan Canciones bien raras Pero bueno Una que otra me gusta Y este No todas Porque también De repente Saben que Es bien chistoso Pero en la música mexicana Hay letras Este Que no nos damos cuenta Pero son bien Rudas ¿No? Son bien clasistas Son bien Este Violentas ¿No? Incluso hasta en la música De época Por ejemplo En el admirado Pepe Infante Que todo el mundo Tiene como icono De repente También hay cosas Muy violentas ¿No? Y es complicado O sea Me refiero a que En todos los géneros Hay cosas violentas ¿No? Hay cosas como Como Clasistas Como No sé De repente Hasta en los tríos He encontrado cosas Que digo Ay eso está bien rudo ¿No? Y ahora por ejemplo En el mariachi También me encuentras Así de Ofensivo ¿No? Las letras De repente Tienen que ser ofensivas Y este Y ahora De unos años para acá Yo he tenido cuidado En eso ¿No? De tratar de no De no De que No irme Por ese lado ¿No? No es una cuestión Nada más del reggaetón Ni del narco corrido Es una cuestión Que existe En los géneros ¿No? Claro Y más que ahora Más que ahora Está de moda Herir la susceptibilidad De mucha gente Con nada ¿No? Sí 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 Es bien complicado Sí La verdad Mucho cuidado Oye Es que sí es complicado O sea Ajá Creo Creo que es Ahora mucho más complicado Porque no puedes escribir Una canción Sin que te den Una respuesta De esa canción O sea No sé si Te ha tocado Miqueo Hazel Si Por ejemplo Sacan una canción Un hombre ¿No? Y escuchan la letra De alguna mujer Y le responde A esa canción Con otra canción O sea Son como hasta A veces Dependerse de lo que dice El hombre Hacia la mujer Y viceversa La mujer hacia el hombre Y son Es complicado Porque ya no puedes Ya no sabes Ni qué decir O sea Ya no sabes Si lo que vas a escribir Va a sonar bien O va a sonar No va a sonar bien Pero no sabes Si va a sonar bien Para algunas personas Claro O para otras No tanto Si es complicado Más en estos tiempos No sé si mencionarlo O englobarlo Como la generación De cristal ¿No? Es un poco complicado Meternos en esos temas Pero Si es más difícil Como compositores Yo al menos Así lo he visto En el mundo de la música Si Si yo también Quiero que es Un poco complicado Pero bueno Sigamos haciendo música No nos queda Otra Más que seguir Haciendo música Oye Leo Aquí nos está Comentando Yasmín Que nos están viendo En Australia Un saludo Hasta Australia Esta es la magia Precisamente De 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 Internet Nos están viendo En Australia En Querétaro En Morelos Y en Los Ángeles Estamos llegando Muy bien Oye Hablando de Los Ángeles Hablando de Los Ángeles No se ha manifestado Nuestro querido compadrito Pero También Aquí Este Nos están saludando De San Luis Potosí ¿No? Miriam Fabiola Perales Moreno Que dice que es Gran fan tuyo Miquel Hazel Y creo que pues Aquí hay gente Que te sigue también Y muchas gracias Por estar escribiendo Dice Yasmín Vivimos en un mundo Incluyente y diverso Cada vez más Tenemos que adaptarnos Sin autoetiquetarnos Sí Pero a veces Sí es un poco complicado Es un poco complicado Yo creo que Para el compositor Sí Es a veces complicado Escribir una canción Que vaya Así como Para todo el mundo ¿No? Es muy complicado Pero bueno Ahí están Los saludos Siguiente Mi querido Paquito Pascal También por ahí Te mencionó Mi querido Marito Que puso Que no Que no me tiras Dice No pongan a Keisel En ese periódicamente No, no Yo escuché Yo escuché La canción Así muy 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 dedicada A alguien ¿No? Ay, ay Sigue Yo sigo Oye Y también ¿Dónde nació Keisel? Y precisamente Como que Como que no era Para su esposa Pero digo Oye Ya Oye También ¿Dónde nació Keisel? ¿Dónde naciste Keisel? Refugio Oaxaca Un pueblo Maravilloso Mi pueblo Ahí está Mis amigos De refugio Les mando Un abrazo Oye Tienes ahí Ahora que mencionas Oaxaca Tienes ahí Como Como fuertes Influencias También Oaxaca Y Veracruz Como que Como que Tuvo que ver Ahí mucho También esa Esa mezcla Tustepec Está muy pegado A Veracruz ¿No? Sí 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 Fíjate Que Que Alguna vez Leí Hace mucho Ya ves que A veces te da Por etapas De ser Medio investigador Y Leí que Tustepec Y todos esos Pueblos Del entorno Fue Digamos que Fue poblado Fue poblado Por muchos Veracruzanos Llegaron ahí Muchos Veracruzanos Toda la parte Del sur De Veracruz Se instaló ahí Y pues Fue influenciado Prácticamente Por La jarana Entonces Toda esa zona Realmente Es una zona Jarocha Porque todos Tocan Jarana Y Requinto Y versan Y todo Hay versadores Muy buenos Ahí en Tustepec Y Por ahí leí Que bueno Este asunto De flor de piña Y todo Estos bailes Fueron como Como creados Para este asunto De la Guelaguetza Y de la Guelaguetza Que es una Fiesta En Oaxaca Muy importante Y bueno Pues Realmente Toda esa Influencia Que 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 tiene Veracruz Pues Comparte la tradición Incluso Gastronómicamente Tradicionalmente Hay unas Tradiciones Que Que hacen Ahí en Mi pueblo Que se llama La rama Por ejemplo Y que pertenecen Prácticamente Veracruz Pero como Nos toca A nosotros Esta parte Frontera Digámoslo así Pues nosotros La adoptamos Y ya Este bueno Volvemos a lo mismo Yo creo que la tradición Es como más Ya de De vivirla en el corazón Y de hacerla Por supuesto Oye Rapidísimo Señor de Olarten Se está pasando el tiempo Ya vamos a llevar una hora Ya vamos a llevar una hora Se nos va a acabar el tiempo Ah Tan rápido Tan rápido Entonces Nos ibas a A cantar una canción De Álvaro Carrillo Me creo que hice él Voy a cantar Ajá Sí Voy a cantar Luna Que nos están pidiendo Ok Y Blanco Paz Que es una canción Que le hice a mi abuela Ok Vamos a cantar una Para Yasmín Ok Nos está pidiendo Luna Déjame mandar saludos También Luna Luna tallada De hueso Colgada Sobre Mis noches Luna Gran río De derroches Que brotan Entre tu beso Luna Entre tu cuerpo Preso Encierro Para Sollar Luna Tú me haces Gritar Cuando entre Mi pecho Rotas Luna Cuida Que mis notas Nunca dejen De sonar Luna Cuida Que mis notas Nunca dejen De sonar Luna Cuida Como si fueras Arsilla Te fui Cordejando En mis manos Como la estrella En el llano Como la luna Amarilla Como un lucero Que brilla Cuando la noche Lo toca Te dibujé Una roca Y te pinté Un corazón Y te fui Haciendo Canción Para besarte La boca Y te fui Haciendo Canción Para besarte La boca Luna Te haría En sinfonia Quizá La fuga Perfecta La estructura Más selecta Otro himno A la alegría Es la mejor Melodía Inspirada En la razón La escala Habla Bienes Sol Tiendes Al improvisar Si te pudiera Tocar Un minuto El corazón Si te pudiera Tocar Un minuto El corazón Luna Luna En tu vientre Está el arte La potasía Y poesía Luna Luna De sueños Vacías Y no hay noche Para amarte Luna Quiero Descolgarte Y con mis Canciones Mecerte Luna Me deja Sinerte Al amarrarme A tu vida Que te alucino Vestida Jurándote Hasta la muerte Que te alucino Vestida Jurándote Hasta la muerte ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, aquí ya está saludando Marito Este, nos está saludando Pedro Damián Dice, saludos Hazel Desde Cozolapa, Oaxaca Gracias Pedro Por el saludo Ahí está Yasmín Dice, muchas gracias Querido Y hermosas composiciones Bonita canción Silvia Caballero Yasmín Frajardo Alfredo Hernández Rivera Gracias Angélica Castillo Que hermosa canción Y por aquí Mi querido Francisco Abascal Dice La rama Típica De Veracruz A cantar la rama En esta época Navideña Ya nos Ya nos ganó Ya nos ganó La Navidad Señor del Arte Te lo dije Mi hermano Cuando menos Nos demos cuenta Vamos a estar Vamos a estar cantando Villancicos ¿No? Sí Yo pensé que la pandemia Iba a durar 15 días No, bueno No, todos teníamos Esa idea Y nos la cambiaron Oye, me quedo Keisel Una pregunta ¿Dónde? ¿En qué lugares Has tocado? ¿En qué foros Has estado? Me imagino que a nivel República Pero en otros países ¿Has tenido la oportunidad De ir a demostrar Este talento Tan enorme que tienes? Sí, fíjate Que uno El que más me gustó Fue La feria Gabriel Gabriel No quiero regarla Porque ya Ahorita después Estas anécdotas Estaban Gabriel García Márquez Allá en Colombia Claro El cuantino Que los he disfrutado Mucho Este Estuviste en Rusia ¿No? Ah, estuve en Rusia Con unos jazzistas Que es Iraida Noriega Abraham Barrera Este Octavio Landayapa Que es de la generación De Landayapa Los de la marimba Que son maravillosos Músicos De una familia Que hace una leyenda En esto de la marimba Estuve con ¿Quién más fue? Ahí ya no recuerdo Un grupo Que se llama Sonex Que es un grupo De son jarocho Muy moderno También El María Chivarga Sí Fernando del Amor Allá en Rusia Estuvimos en un festival Que se llamaba Se llamaba O se llama Porque a veces Lo hacen todavía Viva México Y en En Colombia Estuve en ese festival Que se llama Gabriel García Que es un Ícono de la letra Todavía hasta me acuerdo Que improvisé Alguna vez que decía Gabriel García Márquez Un ícono de la letra Que con sus Letras Penetra en el mundo Real de las artes Botero Que en curvas Trazaste Las 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 líneas Con un papel Y si hablamos De café Aunque suene A comercial No estaría nada mal Citarnos a Juan Valdés Colombia Colombia Fue maravilloso Colombia Estuve ahí En el Museo Botero También Que fue maravilloso Bueno Oye Pero que anécdota Tenías Que nos iba a contar Por ahí dijo En un programa De televisión Cael García Márquez Entonces fue Muy divertido Ya estaba yo Diciéndolo Muy bien El hermano El hermano Pueblo De Colombia Oye Antes Antes De despedirnos Nos faltan Dos Canciones más Queríamos escuchar La que dices Que la escribiste A tu abuelita Sí Pero antes De esa Tenías Tenías una De La regional mexicana Se me fue Se me fue El nombre De este San Álvaro Carrillo San Álvaro Carrillo San Álvaro Dicen ahí Lo que pasa es que No sé por qué Ya no sonó Mi guitarra Sabes que Casi no la uso Entonces ahorita Que la agarro Para Medio Usarla Ya fue Entonces Este Siempre traigo El requinto Y el piano Y así La guitarra La verdad es que Muy poco la uso Vamos a ver Si funciona Y si funciona Nos echamos Un poco más ¿Te parece bien? Ah Cómo no Muy bien A mí me parece Perfecto Y creo que Toda la gente Está de acuerdo ¿No? Por ahí No sé Muchas gracias A los que están manifestando Un poquito más Mi querido Leo Un poquito más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Y si te vas No, no es cierto Llévate al menos Mis brazos ¿Qué pretendías hacer? O sea No te entendí Estaba bien metido En los comentarios No, es que dije Y si te vas La canción Que va a cantar Dice Quédate un poco más Pero si te quieres ir Prácticamente Le dice Pues vete Ok Perfecto En lo que afina En lo que afina Mi querido Heysel Los invitamos A que te den Like a la página De UNER Radio Que se metan A YouTube De UNER Radio Que compartan Esa transmisión De verdad Muchas gracias Nosotros estamos Transmitiendo Desde la Ciudad de México Y pues Para todo el mundo Así es que Los invitamos También al Instagram Y al Twitter Estoy Un poco bien Un poco más Lo mejor Nos comprendemos Nuevo Un poco más Que tengo aromas De cariño Nuevo Volvamos al camino Del amor No importa Lo que tenga Que olvidar Si vamos A sufrir Con un amor Es preferible Un ruego Un poco más Será el alivio Para vos Fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida Espera Y si no Y si no Te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Porque te vas Porque te vas Mi bien Tan deprisa Y no gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera Espera Tu también Espera Un poco más Espera Un poco más Espera Un poco más Espera Que buena versión Que buena versión Me gustó Muy buena San Álvaro De San Álvaro Que tal esa versión Miqui Olito Tu nada más conocías Así la Ranchera dolorosa Oye Si la verdad Muy buena Sonó al burba Si Oye Hasta Mira Muchos dirían Ay Es que es bien fácil Cambiar de Género Una canción Y hacer los arreglos No No es nada fácil La verdad es que Ya con la experiencia Que tiene aquí Eicel Es maravillosa Que puedan hacer Esos arreglos Que puedan cambiar La música El canto El ritmo Que lo vayan poniendo Está padrísimo O sea No sé Yo creo que Muy pocos pueden llegar A hacer ese tipo De obras ¿No? Gracias Oye Mira Me acaba de mandar Una foto Mi querida Katy Aquí Que dice Que Hace ya mucho tiempo Que nos Que encontró una foto Aquí donde estábamos Muchas gracias Katy Por la foto Me la envió Por Por Missing Girl Pues bueno Yo creo que es de hace Mínimo unos 6 años Yo creo Me veía más delgado ¿Foto de quién? Está Katy Está un servidor Y está mi querida De la nieta Ah ok Una fotito Hay que le hicieron llegar Pero gracias Gracias Pues ponla Ponla en la pantalla Mi hermano Está aquí A ver Mientras En lo que me quedo A ver A ver si La podemos ver Está medio complicado Por eso No quería poner Pero bueno Yo creo que ahorita Ahorita que esté Sí Sí Estás transmitiendo Por tu teléfono Sí También Ajá Entonces Está un poco complicado Pero gracias Por la foto Muchas gracias También Nos estaba Me mandó un mensaje Vía voz Nuestro querido Alfred Rodríguez Saludos Saludos Oye Va a ser su cumpleaños Va a ser el cumpleaños Del Alfred Y no le va a tocar Bohemia El pobre Alfred Va a ser el próximo Jueves 26 Entonces le mandamos Un abrazo Pues te acuerdas Que celebramos juntos A Alfred y a Brian Y pues bueno En esta ocasión Por la pandemia No se pudo Pero ya lo felicitaremos Pero Podemos tocar las mañanitas Un pedacito Jesús Porque también sabes Que es cumpleaños De Vanessa Vanessa Cerfati Allá en Venezuela Vanessa Cerfati Yo no sé por qué no puedo entrar Si siempre está con nosotros Me creo Leo Pero A lo mejor lo ve Lástima Y pues le cantamos O mejor dicho Si Geisel tiene las mañanitas Imagínate nada más Las mañanitas cantadas Por Geisel Hombre No, no, no Bueno Y se lo perdió Sí Muy bien Ahí está Felicidad Muy bien, muy bien Muy bien Ahí faltó el canto Miquel Marito Lo hubieras cantado Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Mi querida Este Vanessa Mi querida Vanessa Un abrazo Feliz cumpleaños Hasta Venezuela Que luego siempre está ahí conectada Y Ahora no No sé Ha de haber tenido broncas Ahora Venezuela tiene broncas Luego con el internet Desafortunadamente Señoras y señores Este Pues bueno Ya todos sabemos Cómo está la situación en Venezuela Pero Pues le mandamos un abrazo Bendiciones A nuestra querida Vane Que La verdad lleva Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Siguiendonos Y Pues se me hizo raro Que no estuviera hoy Pero pues O a lo mejor está Bailando Y está disfrutando Allá con Con Hugo Yo creo que sí Posiblemente O con el que le ve Con el que ve los pajaritos De Hugo Este Nicolás No, no, no Eso se escuchó como albur No Espérese Muy bien Oye ¿Qué pasó Leo? Exacto No, no, no Iba eso Es que estaba viendo Que estaba afinando Dije Bueno ¿Con cuál vamos? Ahí estoy Voy a hacer la canción Que dice mi abuela Mi abuela era una señora Que traía Un 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 delantal Mandil No sé Se le llama De otra manera En otros países Y Traía un delantal De Alcatraz Y me acuerdo mucho Que ella nos daba Remedios Y cosas del delantal Guardaba cualquier cosa Tijeras Obras de té Así Mi abuela siempre Traía el delantal Para todos lados Incluso en época De fiesta Aunque tuviera un vestido Bonito Pues se ponía el delantal Encima No podía faltar Y mi abuela Era símbolo De sabiduría Cuando se murió Yo escribí un cuento Que se llama Mi abuela Y su delantal Desde atrás Que está en YouTube Que es El contenido De la canción Que voy a hacer Que se llama Blanco Paz Y cuando mi abuela Murió Guardamos el delantal Pero adentro Ya no tenía Ni soluciones Ni remedios Para los problemas Porque la abuela Cuando se fue Se llevó Todas las recetas De la arbolaria Que conocía Por ahí nos quedaban Algunas Pero ella se llevó Todo eso Y escribí esta canción En honor a mi abuela Y su Delantal De atrás Se llama Blanco Paz Te imagino Con tu risa La esperanza Es aquel tiempo Enamorando Al pasar Te imagino Dibujar Atrás Mi puerta Dando serena También Tu voz Te imagino El alma Descubierta Cuando queda Mucho por contar Y encontrar Blanco Paz Todo queda Atrás Cuando ya no estás Tu mujer En vuelta Y mal Y en la tasa Te imagino Las historias Que no te dejo Quintar Te imagino Un radiante Con fortuna Cuando el compra Viene para Caminar Te imagino Caminando Entre la Bruma Recordando Tu pasado En este mar Te imagino Resoliendo Cada Bruma Con recetas De Delantal Y algo Más Blanco Paz Todo queda Atrás Cuando ya no estás Mujer Envuelta De Al Atrás Te imagino Con la Curva En las Costillas Majestosa Calma En Loco En La Calma Te imagino Con el Nudo En Las Rodillas Con Autos En Cada Paso Te Imagino Con La Mirada Perdida Recordando Tu pasado En Este Mar Te Imagino Entre Al Tras Es Expondida Con Cinco Palito Desde Donde Estás Este Vals Blanco Paz Todo queda Atrás Cuando ya No Estás Mujer En Vuelta En Al Atrás Todo Queda Atrás Cuando Ya No Estás Mujer En Vuelta En Al Atrás Tere E Tere 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 No Hombre No 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 Bueno Por eso Hacemos Exactamente Por eso Hacemos Las Noches De Bambina Para Compartir Estas Cosas Tan Bonitas Tan Bien Hechas Buenísima Blanco Paz Nunca se te ha quebrado La voz Mi querido Geisel Cuando Cuando La canción Va dedicada Así Con tanto Cariño Un personaje Tan Importante Como Como Los Abuelos Que de repente Estás cantando No sé No te ha pasado En algún escenario Que Se te quiebre La voz No A veces Se me quiebra Pero de tanto Pinche Nero Yo Es Un Es Oye El escenario Más Grande Más Grande Me refiero En Aforo En el que Hayas Estado Cuál Es Pues En los Festivales Creo que Dermed Music Que Festivales Claro Que se puede Y Es Así Son Mucha Gente Teatro Teatro Uno De ahí Los que Antes Eran Teatros Telmex Como Juan Serana No sé Sí Claro Claro Sí Son Grandes Ellos Cómo No Por supuesto Son Muy Grandes Ha tocado Estar Ahí En Teatro De la Ciudad Así No sé Cuántos Estén En La Lótica Que Son En Cervantino Creo que son Los más Grandes Algún 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 Festival O Algún Evento Al que Te Gustaría Asistir O Que Te Falta Asistir Me Creo Grisel Creo Que No Creo Que El ¿Sabes cuál? Me gusta mucho El El Público De vez en cuando Voy a tocar a la calle Porque me gusta el público Que se queda ¿No? Desde hace Unas 15 días Fui a un parquecito Que está ahí Por la Nápoles Y toqué en la calle Con unos amigos Y me gusta mucho Ese público Que realmente se queda Y te regala 15 minutos De su tiempo Porque Porque lo logras Atrapar Con un proyecto De canciones Desconocidas ¿No? Entonces cuando se queda Eso me Es maravilloso Es un público Maravilloso Me gusta mucho Ese público ¿No? De repente lo hago Digo no lo hago Seguido Pero sí cuando De repente Da por la loquera Hace muchos años No iba a tocar Un parque así De De En la calle ¿No? Este Y lo disfruté mucho ¿No? Lo disfruté mucho Y cuando puedo Lo hago Y voy a A A A Digamos que Disfrutar Ese tipo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Giselle Cuando Cuando por fin Pase esto Algún día Ya no sabemos Cuando Y Y ya puedas salir Ya puedas otra vez Podamos salir Todos libremente Pero en este caso Hablo de ti Cuando puedas salir Ya sin Sin el temor Que nos han Infundido De contagiarnos ¿Y qué es lo primero Que vas a hacer Cuando puedas salir Sin miedo? ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que ir a Visitar a todos los Cuates primero A los que se puedan Que han estado guardados Mucho tiempo Este Quiero ir a verlos A todos mis amigos Que Que de repente No se pueden ver ¿No? Es lo primero Que voy a hacer Y después Irme a tocar A donde se pueda Abajo de las piedras ¿No? Claro Ahorita ahí Decía Decía mi papá No te dediques A la música Porque ahorita Este Hay muchos músicos Levantas una piedra Y sale corriendo Un cabrón con su guitarra Y con disco en mano Y tenía Hay que llenar De todos modos Aún así Hay que llenar El mundo de arte Lo voy a hacer Tengo un proyecto En FONCA Del Fondo Nacional Para la Cultura Y las Artes Que está ahí En Este En stand-by Ahí está quieto Este Y ojalá Y pronto Nos podamos salir Y lo quiero Quiero retomar Que es ir a tocar A los pueblos mágicos Del País Ir a tocar A los parques Ir a tocar A donde se pueda ¿No? Espero poder lograrlo Vas a ver que sí Vas a ver que sí Te auguramos Con mucho cariño Mi querido Geisel Todo el éxito Del mundo Te lo mereces Porque Eres muy bueno Porque tocas Con el alma Con el corazón Y Pues en este tiempo Nos dimos cuenta Todos que tienes Un alma Un alma Muy bonita Con mucha luz Entonces Te deseamos todo el éxito Que no sea la última Y Mi querido Leo Pues nos despedimos Con una ¿No? ¿Cómo ves tú? Yo siento que es Lo más apropiado Para el público Y de verdad Yo agradezco Bastante Esta noche Bohemia Gracias Marito Por contactar A Geisel Y por traernos Esta noche Bohemia La verdad A nuestra RP A nuestra RP Yasmín De verdad Le mandamos Un fuerte abrazo También siempre Apoyando Este programa Y pues bueno Gracias a los A los que Nos están Aquí Saludando También Excelente programa Dice Alfredo Este Katy La verdad es que es Fantástico Aplausos Yasmín Aquí Sigue Muy 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 activa Dice Felicidades Van a ser Pati Charito Ya se conectó Otra vez Mi querido Paco Preciosa canción Para tu abuela Gran personaje Dice Muchas gracias Excelente canción Paco Alfredo Bravo Yasmín Amo las noches De Bohemia Francisco Abascal Rojo 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 Yo creo que se refiere a una canción Este Yasmín Amarte así Amarte así Maite también pide Amarte así Y pues bueno Es que tiene varias Tienes la de Rojo Tienes la de Este Sabrás Sabré Tienes la de Sueños de papel Por ahí La de Tess Te imagino O sea Traes Un repertorio Amplio Y todas De tu autoría Es Es difícil Escoger Con cuál cerrar Pero Que escoja El que mejor sabe Que escoja Hazel Con la canción Que más le gusta a él ¿No? Estoy de acuerdo Bueno Pues me gustan todas Pero voy a hacer Esto que se llama Es una canción Que está hecha Con las recetas Que hacía mi abuela Entonces Se la aprenden Se van a aprender recetas Nuestra historia Se pinta de colores Virtudes y dolores Que dejan las heridas Porque amarte Es cada día Y cuidarte En una taza Darte Saborezarte Y vida Estoy sin condicionarte A levantar Tus caídas Y si llegas A enfermarte Con amor Y cada día Te daré Manzanilla Para tu dolor Ponen Si no sanaré Las heridas De tu corazón Mezclaré Y el hecho Hay hojas De cedro En el insomnio Alejaré Cada noche En tu balcón Te daré De eucalipto De eucalipto Menta Y alcalcón Y en un beso Aliviaré El resfrío Tu respiración Y tendré Cariño Seré Una infusión Que en tu cuerpo Brotaré Cada que se esconda El sol Te daré Manzanilla Para tu dolor Ponen Si no sanaré Las heridas De tu corazón Mezclaré Miel hecho Hay hojas De cedro Del insomnio Alejaré Cada noche En tu balcón Te daré De eucalipto Menta Y al campo Y en un beso Aliviaré El resfrío Tu respiración Y tendré Cariño Seré Una infusión Que en tu cuerpo Brotaré Cada que se esconda El sol 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 Bravo 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 Oye mi querido Gaisel ¿Siempre te presentas tú solo o traes algún equipo de músicos atrás de ti? Traigo a veces tres músicos un percusionista un contrabajista un puertas de cuerdas y a veces bailarinas de folclore y de contemporáneo que son como que el equipo grande y hago imagen con las canciones trato de hacer un show como muy muy bien muy diferente muy propio con mis canciones Oye padrísimo pues este por favor por favor cuando te vayas a presentar Gaisel avísanos avísanos para promocionarlo para irte a ver para para cubrir la nota ¿no? Está increíble les voy a les voy a estar al pendiente les voy a pasar el dato también a Giazmín para que por ahí estemos comunicados siempre Claro que sí Claro diríamos con todo gusto ¿eh? Yo feliz de que estén ahí y esperemos que pronto ya pase todo y podernos abrazar y compartir directamente Por supuesto fíjate que antes lo que decíamos Gaisel comentábamos que bueno cuando pasara todo esto a ver si nos veíamos en cabina en la cabina de radio para hacer un programa en vivo pero la verdad es que ya ya no lo decimos porque ya pasaron nueve meses y no pasa nada entonces ya nos lo decimos mejor seguimos diciendo que nos vemos aquí las caras y si algún día pasa esto pues ya nos veremos Así es ¿no? Pues sí Pero muy bien Pues ya nos vamos mi querido Leo Oye la gente está con que no que otra y otra y no sé y quieren que cerremos ahora sí con una canción la última Ahora sí que la última y nos vamos parecemos el borrachito de la fiesta No te voy a decir una cosa lo malo es que no se le puede dar voz a la gente que nos está viendo pero si se pudiera dar voz en serio que existan otra 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 ¿no? Entonces Oye ¿qué pasa con eso Geiser? ¿Qué pasa con eso que ahora ya no puedes sentir el aplauso la cercanía con la gente y de repente estar cantando así no se te torna difícil? Sí es bien sí se siente una cosa extraña la primera vez que transmití se siente como vacío como que de repente también sientes como que estás cantando así al no sé al aire es una cosa extraña pero ya luego te vas acostumbrando claro lo mismo nos pasa Leo y a mí estamos acostumbrados a que nos aplaudan ni ahora sí ni aplausos se siente bonito luego de verdad cuando te llegan a aplaudir es el mejor pues la mayor gratificación que sientes ¿no? y más el contacto con el público y es como un agradecimiento a lo que haces ¿no? es eso finalmente cuando les gusta pues bien una vez pues me bajaron a bolsazo del escenario pero pues bueno no a todos les caes bien en algunas ocasiones en fin oye aquí Silvia Caballero dice otra Angélica Castillo otra Yasmín Fajardo Marta sí Ana Lila Océ otra Miriam Fabiola Perales Moreno otra Marta sí Geisel por favor Miriam Fabiola bravo gracias Marta sí yo lo desea este y bueno pues ahí nos están pidiendo ahí todo el club de fans y personas que también están ahí dice bravo sobrevivientes Marta sí bueno pues no sé yo creo que una última y nos vamos Geisel o qué hacemos tú dime a Marta sí órale ya complacidas complacidas vamos con esto vamos con Marta sí señoras y señores los sobrevivientes de la radio tantas veces que se nos fue cayendo el te amo entre los pies cuando pude amarte pero no me di y entre voz de sombra ya no te sentí ya no te sentí amarte así eres viento en las palabras un sabor a ti es gris y se le cuenta de mí robándote los besos que te di amarte así y esperte entre la almohada sin estar ahí correr sobre tu espalda para perseguir nuestro enamorado morir sobre tu espalda del país amarte así Amar aparte así, amor aparte así Voy a pintar la tierra con este cadáver de un gran color Para ver el retorno de esa semilla en mi habitación Caminaré despacio sobre la duela de mi región Y cuando tenga frutos, los partiremos para los dos Y se alumbrará con rojo el danzón Y se pueda pintar cada rincón Rojo como el camino que se dibuja en cada el sol Rojo como la cinta de jajarocha bailando el sol Rojo como la luna cuando se mete en tu habitación Rojo como los cuadritos que se acomodan en la ilusión Rojo como la esperanza sobre la vela de mi nación Rojo como se piensa cualquier imagen en este amor Rojo como el secreto que se descubre bajo la flor Rojo como el tomate que va curando a tu corazón Rojo como el dolor 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 Bravo, 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 señores Por algo le estaban pidiendo, eh Ya me, ya vi por qué Hombre, buenísimo Buena, qué buena canción Señoras, señores Él es Geisel Torres Galardonado por Hermes Music Como uno de los mejores artistas En su género El género de canción contemporánea Con raíz mexicana Y estuvo aquí Con mucho orgullo mexicano Con mucho orgullo de Oaxaca En los sobrevivientes de UNED Radio Geisel Te deseamos lo mejor del planeta, hermano Que Dios te bendiga Muchas felicidades para ustedes Para nuestros amigos Que nos estuvieron viendo aquí Muchas gracias Y a mí, muchas gracias Gracias, Maite Gracias Todos los cuantos que están ahí Gracias Muy bien Pues vámonos, mi querido Leo El lunes, ¿qué tenemos, hermano? Bueno, señores No se pierdan, por favor El lunes Tenemos una entrevista Con una periodista Del Mundo del Espectáculo Ella es Marta Figueroa Así es que no se la puede perder El lunes Solamente aquí en los sobrevivientes Agradezco a Geisel Que estuvo con nosotros De verdad, muchísimas gracias Mi querido Geisel Mucho éxito Y muchas bendiciones De verdad Siga tu trayectoria profesional Hasta donde tenga que llegar Y más allá Así debe de ser Mi querido Marito Muchísimas gracias Gracias a ustedes Esto fue Los Sobrevivientes Mi nombre es Leo Dolarte Hasta el lunes Buen fin de semana Disfrútenlo bastante Gracias por ver el video Gracias por ver el video